¡Vamos! Y es tu amor tu compañera Y nuestro lejano amor Se parece a las estrellas No me quieras olvidar Y no trates de borrar tantos recuerdos Mi verdadero amor No busques otro en mi lugar Yo ya no soy feliz Yo no vivo así Quiero tenerte para mí Quiero abrigar el sol Y darte mi calor Quiero sentirte amada Ay, mi verdadero amor Dime por qué dijiste adiós Y yo no puedo más Yo no vivo más Quiero tenerte para mí Cada mañana para mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!